Gasolina, gasolina mami, gasolina De los temas originales Subimos la leche, subieron el pan Subimos los huevos, ya no puedo tomar Subimos la leche, subieron el pan Subimos los huevos, ya no puedo tomar Gasolina, gasolina mami La cara en la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami La cara en la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami, gasolina Subió la tortilla, subió la sal Subió la manteca y yo no vuelto más Gasolina, gasolina mami La cara a la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami La cara a la gasolina, yo no sé qué hacer Gasolina, gasolina mami Gasolina Gózatelo, gózatelo El único espectáculo total De Honduras, los Siebreestades Perfecta Malojeva Del país Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos, ya no voy a tomar Subieron la tortilla, subieron la sal Subieron la manteca, ya no voy a tomar Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos, ya no voy a tomar Subieron la tortilla, subieron la sal Subieron la manteca, ya no voy a tomar Rupa Gasolina 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 Lo que está feliz es esta noche la bonita Rupa Gasolina 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 ¡Viva!